Hoy, con la presencia de Cristian, el Intendente Jaime Méndez de San Miguel y Luis Picat, hemos firmado el convenio para implementar la herramienta de Ojos en Alerta en Jesús María. Realmente una herramienta que ha traído muy buenos resultados y que ha hecho un cambio de paradigma en la seguridad pública, una seguridad vista desde el lado participativo, donde se compromete el vecino y que nos parece sumamente oportuno poder aplicarla a nuestra ciudad. En los próximos meses vamos a ir trabajando en todo lo que va a ser el proceso de implementación. Forma parte también de la plataforma de gobierno que establecimos para los próximos 4 años. Nos hemos querido adelantar, esto también con muy buena predisposición por parte de la gente de San Miguel, también a través de la predisposición de Luis. Así que bueno, en ese sentido ya empezando a iniciar este proceso, principalmente de capacitación de las personas y empezando a generar este proceso de confianza de Estado vecino para poder atender a todas las cuestiones que estén vinculadas con la prevención del delito. ¿Cómo va a ser la modalidad FEDEM? La modalidad en los próximos meses empezamos a capacitar, vamos a implementar la herramienta de San Miguel donde van a tener un acceso directo a través de WhatsApp y donde el municipio va a poner recursos exclusivos junto con la policía para atender cuestiones netamente de seguridad. Yo siempre digo el mismo ejemplo y bastante simple, muchas veces nos encuentra con Guardia Urbana Municipal atendiendo otro tipo de situación que puede tener que ver con el tránsito y muchas veces los vecinos a través de sus grupos de seguridad nos demandan atención en lo que es prevención del delito y estamos con otras tareas, así que va a haber recursos exclusivos, móviles, agentes y obviamente también un sistema destinado pura y exclusivamente a atender este tipo de situaciones. ¿Cómo es la experiencia de ustedes en Buenos Aires? La verdad que la experiencia en San Miguel es todo, porque todo esto se basa en la experiencia que tuvimos hace 7 años arrancamos con este proceso de Ojos en Alerta, que nosotros lo llamamos un proceso virtuoso con la gente. Fundamentalmente es eso, es involucrar a la gente en materia de seguridad pública en prevención del delito. Nos dio muy buenos resultados, tan buenos resultados que nosotros armamos esto para San Miguel y hoy está funcionando en 32 municipios del país. No buscamos eso, realmente la gente venía a San Miguel a ver justamente lo que decís vos, la experiencia y se lo llevaba a sus municipios. Bueno, ahora tratamos de colaborar desde este lado que es lo que nos gusta, ¿no? ¿Está mensurado en el municipio de San Miguel, digamos, cuánto ocupa del presupuesto a invertir en esta seguridad ciudadana? Sí, nosotros hoy en el presupuesto de San Miguel gastamos el 8% del presupuesto anual. Que cuando uno lo ve en otros municipios es básicamente lo que se gasta en general, sobre todo en Buenos Aires, donde en el conurbano, donde la cosa está más compleja. Y realmente lo que hace José Galerta es optimizar ese 8% de una manera muy eficiente. Explicar a la gente cómo funciona y qué entidad tiene esta policía municipal. ¿Es una policía armada? ¿Son más parecidos a un inspector de tránsito? Bueno, la policía municipal de San Miguel, al igual que en muchos municipios, es igual que una guardia urbana, una guardia de cercanía, una... Bueno, es una policía de cercanía que no tiene poder de policía, pero siempre va con un policía adicional al lado, que es el que hace las actuaciones que tiene que hacer. Nada más que ese policía es pagado por el municipio, entonces la potestad de decir a dónde tiene que ir y en qué tiempo y la patrulla es municipal y eso da otras ventajas, sobre todo para lo que es prevención del delito, porque capaz a una policía provincial no se le puede pedir algunas cosas que a nosotros sí nos sirven porque tenemos que llegar antes. ¿Trabajan las 24 horas o tienen, digamos, de noche un sistema de guardia? ¿Cómo es el funcionamiento en todos los días? Se trabaja las 24 horas en función del mapa del delito. Quizás hay algunas horas donde hay menos llamados, hay menos tráfico en la calle, donde hay menos patrullas y donde hay más robos, donde hay más problemas en la calle y hay más patrullas, digamos. En la evaluación de Jesús María, Federico, ¿cuántos adicionales necesitaría para acompañar a la gente de la Guardia Urbana Municipal? La adicional permanente es las 24 horas, la capacidad, digamos, la tenemos instalada, así que en ese sentido es solamente incorporar el convenio con policía para el pago de los adicionales. Igual lo mismo, recién lo explicaba bien Cristian, la capacidad está instalada, tenemos la Guardia Urbana, tenemos los agentes, tenemos los móviles ya destinados a eso y tenemos el sistema, digo, esto se complementa con el sistema que tenemos actualmente a través del Centro Único de Control y Coordinación, con el Centro de Monitoreo, con las alarmas comunitarias. Así que en ese sentido para nosotros presupuestariamente lo único que tenemos que tener en cuenta es la incorporación de los adicionales de policía. Eso iba a consultar, ¿no? Digo, ¿están en capacidad de eso? ¿Saben cuántos agentes necesitan? Por supuesto, digamos, la realidad de San Miguel nos lleva a nosotros también a llevarla, a traerla a Jesús María. Realmente Jesús María es mucho más chico, estamos hablando de un municipio de 320.000 habitantes con una situación totalmente diferente, también digamos, el conurbano es una situación totalmente en materia de seguridad diferente del que es Jesús María, que nosotros creemos que prácticamente con dos móviles vamos a estar sumamente sobrados. Recién lo decía Cristian, ellos tienen entre 5 y 6 llamados por hora en un municipio de 320.000 habitantes. Nosotros generalmente en el CUC y a través de los grupos de seguridad podemos tener 1, 2, 3 llamados diarios como mucho, entonces realmente es diferente la capacidad que ellos tienen instalado. Uno cuando va a San Miguel ve la cantidad de móviles que tienen, la cantidad de cámaras, bueno, lo adaptamos a la realidad de Jesús María.